Bienvenidos al primer capítulo José Vivanco Make Hover. Por supuesto no voy a estar solo, sino que con Ignacio Uliarte. ¿Cómo estás Ignacio? Muy bien, muchas gracias. Para quienes no me conocen, yo soy Ignacio Uliarte, soy arquitecto fundador de Sumatoria y estamos en este precioso proyecto con el José que es la remodelación de nuestro departamento. De nuestra propia casa, de la casa propia. La casa propia, así que los queremos invitar a que nos acompañen en todo el proceso desde el diseño de cuáles son las ideas que tenemos para el departamento, las terminaciones, la construcción y todo lo que se viene por delante. Los queremos hacer partícipes ustedes de cada uno de los detalles del proceso para que puedan vivirlo igual que nosotros y además puedan conocer dónde vamos a vivir. Exactamente. Acompáñanos y veamos cómo nos va, qué cosas vamos encontrando. Nos vemos y ojalá que les guste. Bueno, yo les voy a mostrar acá un poco cuáles son los espacios del departamento y cuáles son los planes que tenemos para él. Como pueden ver, es un espacio súper amplio, va a ser espacio súper cómodo. En el sector de acá vamos a tener el living y en el living lo que queremos hacer es que haya un sofá principal de tres cuerpos acompañado de un sofá un poco más chico de tres, con un par de mesas de centro. En el sector de acá vamos a armar un bar que ese bar va a estar acompañado de dos sitiales chiquititos junto a una banqueta y hacia acá va a estar el comedor. Como pueden ver ustedes acá también, acá hay una terraza, aquí una terraza bien particular porque es una terraza cuadrada que está como dentro del living comedor que le da esta forma de L. Lo que queremos hacer es que esta ventana se abre hacia allá y está hacia allá y eliminar este pilar, cosa que al abrir la terraza el espacio quede mucho mejor integrado a las áreas comunes. También como pueden ver, al ser un departamento en un edificio antiguo tiene este piso parqué que tiene un muy buen lejos. Se ve como súper bien, sin embargo y muy lamentablemente es un parqué que está en muy malas condiciones, de hecho estaba pegado incluso como con un poquito de scotch, así que lamentablemente no es un material que nosotros podamos mantener. Acá les voy a mostrar un poco cuáles son los planes de la cocina. Nosotros en el lado de acá tenemos la cocina que es la clásica cocina tubular larga y en el sector de acá hay una pieza de servicio. Lo que nosotros queremos hacer es eliminar la pieza de servicio y hacer una gran cocina que ocupe ambos espacios. Así vamos a tener todo el mobiliario en obra de la cocina por los bordes, una pequeña isla donde va a estar la encimera y junto a la isla un comedor de diario. Esta es la cocina, como ustedes pueden ver ya está bastante antiguo, incluso los materiales ya están bastante gastados por el mismo uso y acá ustedes van a ver como todo esto va a volar. Todos estos muebles van a ser reemplazados por muebles nuevos. Este es el dormitorio principal, como pueden ver es un gran espacio en donde podemos poner fácilmente más de una cama, pero como no queremos poner más de una cama y tiene poco espacio de guardado vamos a levantar acá unos tabiques para armar un walk-in closet y el sector de acá más hacia la luz vamos a tener la cama como el resto del dormitorio. Bueno acá en los baños es quizás un poco más evidente lo antiguo y quizás deteriorado que está el departamento. Las terminaciones ya están superpasadas de moda e incluso ya están un poco dañados los artefactos. Entonces acá este baño lo vamos a cambiar por completo, vamos a tener artefactos y doble veces nuevos, lavamanos nuevos. Bueno esos son los planes que tenemos para el departamento, como pueden ver es un plan bien ambicioso, queremos hacer otras cosas, hay que hacer hartos cambios, así que veamos cómo nos va con la demolición y cómo va a quedar. Nos vemos. Y aquí estoy en el Mall Las Condes Design en Benjamin Moore, viene a ver qué pinturas podemos utilizar para el interior del departamento. ¿Cómo estás Maxi? Bien, ¿y tú José? Muy bien, pues tanto tiempo. Tanto tiempo. Oye Maxi, estamos con un proyecto increíble que estamos renovando en nuestro departamento que nos compramos y me gustaría que me puedas ayudar y ver qué colores podemos elegir, pero también que me puedas contar tipos de pintura, por ejemplo, para la cocina, que queremos que sea un espacio mucho más de estar y no la de cocina, para un baño que no tiene extracción, no tiene salida de ventana. Coméntame, ¿qué tipos de pintura tenemos acá? Bueno José, te comento. Nosotros tenemos una pintura muy buena que es nuestro producto más premium que es Aura, que son toda esa gama de colores que puedes encontrar acá. Aura es un esmalte al agua especial que tiene una tecnología que se llama Color Lock, que sella el pigmento en la resina de la pintura, lo que lo hace ultra lavable en el tiempo y eso hace que sea ideal para cocina y aparte también tiene un subproducto que se llama Aura Baño y Spa, que es ideal para baños con mucha humedad o que en este caso no tienen extracción. Imaginamos que sea un beige más bien acuoso, ¿qué me recomendaría en color? Un beige acuoso, así como que en color están estas gamas que son muy interesantes, que están acá, que son toda esta gama de beige y en sí, este justamente, son colores cálidos pero sin dejar de ser como, no son cansadores. ¿Y qué tipo de determinación de pintura hay? Porque en general las personas que no saben mucho de pintura dicen pintura al agua o látex, ¿qué es esto? ¿Qué es Benjamin Moves? Benjamin Moves son esmaltes al agua, que vienen en siete diferentes brillos que son todos los que puedes ver acá. Affinity es una línea de colores especiales que fueron diseñadas por un software que hace que todos sus colores convienen entre sí, así que para personas como un poco indecisas o para los clientes que no se puedan imaginar mucho como cierta combinación de colores, esta es ideal. ¿Y cuál es el color que está predominando en esta colección? En el 2023 hace poquito, salió el Raspberry Blush, que es el color del año del 2023, que es un color muy cálido en la familia de los rojos y los naranjos. Viene con una capaleta de colores que lo acompaña, que los podemos ver al final, como ves, trae una gama interesante en colores monocromáticos, beige, grises y negros y también estos, todos los demás colores que lo acompañan. Oye Maxi, ¿cómo lo vamos a poder comprar? Bueno, es muy sencillo, aquí pueden venir y los vamos a atender con todo el amor y el cariño del mundo y la entrega de las pinturas es súper rápido, en 20 minutos estarán listas. Una vez seleccionado el color, el brillo y la superficie, nosotros acá mismo las preparamos también, así que es súper rápido el proceso. Yo lo súper mega hiper recomiendo. Hoy estamos listos con la pintura y ahora nos vamos a encontrar con Ignacio en Duomo, para que veamos revestimiento. ¿Les parece? ¡Vamos! Oye, oye, aquí estamos en Duomo. ¿Qué vinimos a ver acá? Oye, vinimos acá a Duomo, que es una tienda boutique de porcelanato y griferías que tiene un montón de cosas italianas y alemanas muy muy bonitas, así que vamos a ver qué hay adentro y qué podemos encontrar. Oye, yo me iría para ver si puedo encontrar el piso, las griferías para la cocina, ¿te parece? Absolutamente. Vamos a verlo. ¡Dali! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Bien! Bienvenidos a Duomo, chicos. ¿Cómo están? ¡Muchas gracias! Muy contentos, muy ansiosos, muy felices. Ya estamos. Nos compramos un departamento. Nos compramos un departamento y tenemos en plano de remodelación total. Queremos botar todos los muros, cambiar pisos, cambiar baños, la cocina entera. Entonces nos acordamos de ti, de las cosas lindas, italianas y alemanas que tiene y ver un poco qué más nos pueden mostrar. Mira, tengo hartas alternativas. Bueno, ustedes saben cómo siempre hemos tenido los productos europeos, italianos, españoles, alemanes. Así que ahí tengo hartas alternativas para mostrar. ¿En piso tienen alguna idea más o menos? ¿Algún look? Mira, nos imaginamos algo como más calmado, como en tonos beige y ahí ver, no sé, pues qué podamos pillar que nos encanta. Ya, perfecto. Mira, de repente veamos un par de alternativas. Veámoslo, muéstenlo. Ya, te muestro. Ven, ya, mira. Acá tenéis los porcelanatos. Qué lindo. Sí, aquí tengo los porcelanatos. Qué lindo. Este. ¿Te gusta? Maravilloso. Viste, esto es como tipo mármol, calacata o negro marquina. Esta, la gracia que tiene es este borde negro. Bueno, acá está sin frague, pero al instalarlo con un frague negro se te empieza a ver este borde de dos centímetros. Precioso. Entonces va destacando cada uno de los formatos, etc. Es muy bonito. Me fascina, pero quizás yo creo que nosotros vamos más por algo en bait, por el tema del concepto. Claro. Me fascina. Me fascina. Tengo dos. Este. Precioso. Que es un poco más ladrillo. Sí. Claro, qué lindo hacer esa combinación entre un aparejo como de ladrillo o en espiga con los bordes así en paralelo. Claro, esto es lo que te decía un poco que tú puedes usar el mismo producto, pero instalado de dos maneras diferentes. Por ejemplo, está acá tipo ladrillo y el remate vertical lo tengo arriba como puedes marcar, no sé, ventanas, vanos de puerta, cosas así. Igual yo todavía lo siento un poquitito oscuro, quizás me parece que… Como muy rústico quizás. Muy ladrillo. Lo encuentro personalmente un poquito más de exterior. Nosotros necesitamos un poquito más suave. Ya, mira, puede ser algo así. Qué lindo. Justamente. Qué lindo. Este se llama Sucre, es de la fábrica italiana Mirac. Sí, es como una fábrica pero alucinante. Perfecto, imperfecto pero perfecto a la vez. Y tiene estos bordes como más antiguos, como desgastados. Precioso. Ahora, ojo, es un producto matizado, es un producto que tiene mucha variación entre sus caras. Si te fijas acá tengo palmetas muy oscuras, otras muy claras pero vienen como con un desgastado. Yo creo que deberían ver si tenemos la muestra de esto, de uno que sea un poco más maderoso. Sí. Que sea uno más como look cemento. Van a poder poner las muestras con las griferías. Entonces, de repente, yo me voy a conseguir las muestras y nos juntamos allá. Veamos las muestras de este, de la madera que te mostré en mi interior exterior y el porcelanato tipo hormigón. Tengo uno que es un tono más o menos parecido. Perfecto. En griferías. Vamos. Oye, qué lindo en verdad, se pasó. Oye Dani, me encantan, encuentro que son lo máximo estas griferías como extraíbles. Perfecto. Son como súper cómodas y como para lavar después el lavadero. Sí, son súper prácticas porque además de tener el caño extraíble, esto por ejemplo tiene dos tipos de funciones. Y me sirve, son súper útiles por ejemplo para limpiar esas fuentes grandes. Eso. La parrilla. Sí, la lata del horno, ¿cachai? Como que esas cosas de repente son medias incómodas de lavar con un caño giratorio. El caño extraíble te permite un poco eso. Pero, según lo que ustedes me estaban comentando, esta idea como del cobre dorado, etc. Tengo esta maravilla. ¡Qué sueño! Que es un caño giratorio. Esta ganó un premio de diseño, el premio Red Dot. Y además tiene, no tiene caño... Espera, te pausa, pausa, pausa. Y esto es magnético. Sí, es imantado. ¡Qué cool! Lo bueno de esto es que además tiene un caño flexible. No es extraíble, sino que es un caño absolutamente flexible. No se termina dañando al extraíble con el tiempo, sino que esto te da la mayor flexibilidad. Pero está siempre como en movimiento. Y... Terminación y manja. El otro día estuvimos en un evento. Y el que conducía al evento, la persona que vino decía, el placer de mover la grifería. Y en realidad es un placer. Es un placer. Es un placer, así como fumarse un cigarro, como tomarse un traguito. Como... Es un placer. Oye, aquí tengo unas muestras para que vayamos viendo de repente, con las griferías, cuál puede ser mejor de las que habíamos visto. Perfecto. ¿Viste? Acá hay varias alternativas. Ojo que este revestimiento, bueno, este ya como lo vimos un poco en formato tabla. Este es un formato 60-120. Pero este se permite además... Como jugar un poco más. Jugar con la instalación. Podrías instalarlo en un poco de espiga. Precioso. Así, por ejemplo... Este es el sucre. Este es el sucre. Este es el sucre, procedencia italiana, de la fábrica Miratz. Es un excelente producto. Y puedes ir jugando. Tanto en espiga. Podrías hacer, por ejemplo, un parqué. Y ir poniendo... Es como un cuadradito. O deslizarlo un poquitito. O sea... No al ladrillo, pero de repente un poquito traslapado. Este lindo es más tradicional. Es lo que ya hemos visto hace mucho rato. Me parece que también el look cemento también está un poquito visto. Y puede ser un poquito más frío también para acá. Creo que este podría aguantar muchísimo más. No. Y lo otro que me gusta de este, que es la ventaja, digamos, como de venir a Duomo y ver estas cosas italianas. Que acá tenés como full tendencia. Tenés tendencia y te estáis adelantando a lo que va a venir más adelante. Y te aseguro que esto en un par de años más va a estar full, full, full. Oye Dani, cerremos al tiro. Cuéntanos el tema de los despachos. Si nosotros cerramos hoy, ¿cuándo se demora en llegar el producto? El despacho aproximadamente en 48 horas. Tengo estando gratuito en la zona urbana de la región metropolitana. Así que la verdad es que el despacho es bastante rápido. Mira, vamos a llamar al tiro a estos chiquillos y les vamos a decir... ¿Aló? Chiquillos, podemos comenzar a trabajar en dos días más. El piso ya va a llegar, así que no se preocupen. ¿En serio? ¡Duomo pues! ¡Duomo! ¡Claro! ¡Fabuloso! Estamos listos entonces. En dos días más comenzamos a trabajar en el departamento. ¡Listo! Y después nos damos una champañita con este listo. ¡Pero el óptimo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Dani, muchas, muchas infinitas gracias por la atención, por ayudarnos y asesorarnos. Y además contarle a nuestros amigos que te vengan a visitar. ¿Aquí y dónde? Sí, feliz acá. Avenida Kennedy 6980, también en nuestras sucursales en Viña del Mar, en Concepción y en Puerto Aras, así que nos invitamos, están todos muy bienvenidos. Acá la idea es poder asesorarnos, no solamente, bueno, tenemos los productos exhibidos y todo, pero la idea es dar una atención más personalizada a una de las personas que necesitan nuestro asesorismo. Acá estamos en Teca. Vinimos a Teca a ver campanas. Nosotros tenemos una cocina con una isla, porque necesitamos una campana isla con recirculación. Y estamos seguros que acá en Teca, marca alemana de toda la vida, vamos a encontrar todo el rato lo que necesitamos. Y además queremos invitar para que podamos ver otras cositas y poder mostrarles de qué se trata. ¿Les parece? Venga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sara? Qué rico verte. Igual. Oye, Sara, vinimos acá a Teca, porque estamos buscando campanas. Y nosotros sabemos que acá podemos encontrar las mejores campanas con toda la extracción que necesitamos, porque el cabro acá es muy bueno para cocinar. Perfecto. Entonces cuéntame qué tenís nuevas campanas que nos podéis mostrar. Varias, vamos a hacer todas las variedades que tenemos. Partimos por esta, que son como de las más sencillas, que están listas como para ir dentro de un web. Perfecto. Es pequeño y todo, y son las campanas extraíbles. Super. Como la típica que de repente están los departamentos. Exacto. Pero las de los departamentos son más chiquitas. Lo bueno es que al ser extraíble te abarca mucho más. Tiene muy buena extracción para hacer así de este tamaño. Tiene iluminación. Y tiene un acabado también súper bonito aquí como espejado. Tan negro. Viene también en colores inox, pero esta de que está en negro da un match perfecto como con el otro. Preciosa. Ok. Qué linda está. Tenemos esta, por ejemplo. Esta es una campana que además tú no puedes programar para que esté cierto tiempo funcionando. Perfecto. Yo quiero que funcione 10 minutos y me voy y no tener que estar apart. Me encanta. Y qué lindo esto que tenga como... Porque lo hace como más liviana también. Se deja pasar la luz, no es tan invasión. Sí. Oye, ¿qué tenéis para acá? Ah, bueno. Nosotros tenemos una línea de baño. ¿De baño? ¿De baño? No te puedo creer. Pues ustedes son... Peca unos hornos, campanas. Sí, pero tenemos hace unos 3, 4 años ya. Bueno, esto pasó cuando nos agarraron la pandemia. Por eso a lo mejor no se ha conocido mucho. Pero tenemos una línea completa de baños con muebles. Pero vamos a verla. Todos nosotros justo también necesitábamos ver un palo sanitario. Entonces, no sé si de repente tenía algo así para o caer. Oye, y precioso. Súper lindo. Es como delicado. Es como si fuera una pieza de escultura. Muy, muy bonito. Bueno, la característica principal para nuestros innovadores que hacen un poco la diferencia es el doble edificado. Que eso hace que no sea muy poroso. Entonces, con el tema de la bacteria y además de la limpieza, es mucho más fácil. No se va poniendo de color después de los años. Tienen las tapas de puré, que no es plástico, sino que es una cosa un poco más resistente. Y tienen un sistema de descarga que se llama ringles. Que es que sale el agua por ahí. Esto hace como un removino. Y entonces no tiene ningún agujerito con los lados. Claro, perfecto. Y sale desde atrás y ahí da la vuelta. Y hace como un removino. Entonces, como no tiene los hoyitos, es más liso y es menos bacteria. Exacto. Oye, ¿y para qué ese botón que está ahí en medio? Porque si tiene una gracia... ¡No! Las tapas se pueden sacar y se puede hacer una limpieza profunda. Porque ustedes saben que en ese alrededor de esas cosas... Obvio. ¿Y todos los sanitarios de TK tienen este sistema? Sí, todos se pueden sacar la tapa. A ver... Y aparte es tremendamente fácil... Cachar. Y ustedes también venden... Las tapas bajan solas. Ah, bajan solas. O sea, ustedes vendrán repuestos si se llegan a romper o algo así, ¿no? TK tiene servicio técnico de baños y de cocina con repuestos. Con todo lo que es necesario. Y sabéis que para eso es súper importante que estéticamente sea muy bonito. Y se ve un artefacto, como te decía, súper de diseño. Este es el nuevo enrocioso. Muy, muy bonito. Pero yo también vería otra opción más, de repente. De todos los inores que tenemos, el modelo más top es el Formentera. Es la línea más... Yo creo que nunca bien distraíamos la mano tan... Pero es la realidad. Pero ahí te puedes dar cuenta que el indicado sigue hasta el final. Oye, yo creo que me encantaron estos dos WC. Para el segundo baño, para el baño principal. Estamos como súper claros con eso. Y esto también lo encontré precioso. Súper, súper bonito. Y... Son líneas simples, así mini banditas que no. Y con la campana también, pues estamos claros lo que queremos. Entonces de repente nos podría hacer una guía para poder... ¿Cómo uno compra acá? ¿Cómo lo hacemos? En la página de Teca, con la banderita chilena para que sea Teca Chile... Está el producto, por ejemplo, el lino de oro. Tú lo pinchas y te va a llevar a todos los distribuidores que lo tienen disponible. Entonces tú puedes vitrinear ahí y ver cuánto vale en un sitio, cuánto vale en otro. Y así a través de eso. Súper. La idea de nuestro showroom es un poco que puedas tocar, ver, porque no es lo mismo verlo en la página web. Y una idea más clara con los códigos y ya con eso. No, y aparte de descubrir cosas nuevas, como que Teca tiene una línea de sanitario. Sí. Súper. Encantado. Costinas, platos de ducha, un sinfín de cosas. Yo creo que estamos súper claros nosotros con la decisión. ¿Vamos a armar la cotización? Eso. Y estamos. Súper. Oye, estamos acá donde nuestros amigos de CNP. Mirados en los detalles. En los detalles. No se nos puede olvidar eso. Oye, CNP es una empresa que fabrica, comercializa e importa productos y terminaciones de construcción. Mejor que venir para acá, ¿no? ¿Qué mejor que venir para acá? Lógico. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos los tiempos? ¿Qué andan acá, pero cuéntenos? Hoy les traemos noticias. Les traemos noticias. Cuéntenos, por favor. Oye, estamos remodelando un departamento. Ya. Y ya estamos en la etapa de definición de los detalles para ver terminaciones de cornizas, de zócalo y ver qué otras cosas tienen divertidas que nos puedan recomendar. Lo que quieran. Pasemos por acá y lo revisamos. Pasamos. Adelante. Vamos. Oye, cabrón, acá los dejo con la Vale Collins que los va a asesorar en todo lo que necesiten. Por favor, acá. Ella les va a presentar qué les puede servir para que su departamento quede muy bueno. Oye, Vale, mira, te cuento un poco del proyecto. Exacto. Nosotros estamos remodelando un departamento y lo que les comentaba a los chicos es que nos faltan especificar los detalles, lo que va a hacer la diferencia en el departamento. Entonces, cuéntame tú en qué nos puede apoyar de repente en cornizas, en terminaciones, ¿qué tenemos? Sí, mira, con respecto a las cornizas tenemos varios modelos. Ya estos son más bien clásicos. Tenemos medias cañas, que son acá los modelos que tú puedes ver en 35, 50, todo esto va a depender de la altura también del departamento. Esto lo encuentro bien bonito, pero me pasan dos cosas. Uno, el departamento no es muy alto y ya es antiguo. Entonces, de repente ver algo que sea como un poquito más moderno, más fresco. Justamente con el tema de la innovación y todo, nosotros tenemos este modelo de cornizas, que es el modelo más lineal que tenemos, que es la S4. Ya aquí, esta envoltura también sirve para colocar una cinta LED. Puede ser utilizada en el formato, pero podemos descargarlo. Si este es el muro, lo puedes meter por aquí abajito. Por abajo, puedes voltearla y queda arriba metada. Y la colocamos así. De ahí podemos dejar esa pestaña hacia el cielo. Y esto se pinta sobre el color que uno quiera. Sí, justamente para recibir pintura. Súper, súper bonito. Lo encuentro súper elegante. Es un buen tamaño. Sí, súper lindo. Por ahí arriba, bien bonito. Y con respecto a Zócalo. Zócalo, mira, acá yo justamente, bueno, siguiendo un poco la línea que tú dices, más bien pequeña, recta, minimalista. Nosotros tenemos este modelo, que es el HD1. Súper bonito. También de las mismas favoritas de las cornizas. Y es más bien recto, va también fijado con adhesivo y montaje y también puede ser sellado. Oye, ¿y qué material es este? Esto es polistireno. Polistireno extruido, pero es de mayor densidad. Claro, porque no es el típico que uno... En el fondo esto yo lo aprieto, no... No, no queda... No, no queda marcado. No queda marcado. Pero igual que en la corniza que va cielo. En el fondo tienen distintas densidades, dependiendo de... Claro. Y también se puede aplicar pintura foward. Sí, cualquier tipo de pintura y es para tráfico también. En el fondo, cuando tú quieras limpiar y no con bopa, con agua, esto es totalmente hidrófono. O sea, esto yo lo podría si quisiera meter en los baños. Mira. Eh, quiero comentarte algo, porque nuestros amigos que nos están mirando ahí del otro lado van a decir, Ya, pero ¿cómo compro? ¿Cachai? Yo, persona normal. ¿Cómo encuentro los productos? ¿Dónde? ¿Cómo es el proceso de compra? Nosotros tenemos la página web. También nos pueden seguir en las redes sociales. Pueden hacer casa acá a la esteranostes, en Kiwikura, en M331. Así que tenemos distintos canales para poder... Cnp.cl o arrobaempresascnp. Fabuloso. Así es. Fantástico. Y así de rápido, entonces ya hay una se la compra y ustedes despachan. Exacto. ¿Y llegan cuánto tiempo más o menos? Dos o tres días estamos con el pedido. O sea, podemos dejar la compra hecha hoy día nosotros acá y en dos o tres días están las cosas en el departamento. O sea, de hecho, todo lo que estamos conversando acá lo tenemos en inventario, así que lo puedo entregar en un día. Fantástico. O sea, así de rápido. Exacto. Bacán. De hecho, ese es nuestro propósito. Cliente es nuestro propósito. Cnp. Muy bien. Inspirado a los detalles, ¿no? Inspirado a los detalles. No hay que... no. No puedo olvidar eso. Yo no venía preparado, pero encontré muchas muestras ahí en la entrada y me las traje todas para que me expliques un poquito algunas cosas. Como les comenté en un principio, también trabajamos los adhesivos para ciertos productos. Este es el titán, que en el fondo va de la mano con la formista para la instalación. Es el titán. Es el titán. Es la moldura. Y además tenemos estas otras soluciones que como se viene el verano, las terrazas, las casas en la playa, etc. Tenemos nuestras palmetas de piedra, ya que son... acá tenemos la muestra de los colores, pero son unas palmetas de piedra natural, de 15 por 30. Y además tenemos el deck que puede ser utilizado en ambos sentidos. Un deck HPC de mejor calidad con mayor cantidad de polistireno. Para los quinchos, para las terrazas, para las piscinas. Yo creo que en un par de años vamos a construir una casa y ahí los vamos a venir a ver para que hagamos el quincho con el deck. Oye, yo creo que estamos súper claros nosotros. Deberíamos empezar a ver la cantidad de metros que necesitamos de cada uno y ver si nos pueden despachar lo antes posible. ¿Te parece? Cuenten con ellos. Se pasaron, chiquillos. Estamos para ayudarnos. Muchas gracias. Acá estamos en el Mall Las Condes Design y nos vinimos a Masisa Design Center a encontrarnos con Ignacio y con nuestro mueblista para que lo conozcamos y podamos elegir todas las materialidades para nuestros muebles. Vengan. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Ya llegó ya? ¿Cómo están, chiquillos? Estamos acá. ¿Bien y tú? Muy bien. Bueno, bien, bien. Miguel, ¿cómo están? Mucho gusto. Oye, les quiero presentar aquí a Miguel. Miguel es de Civil Go Pro. Miguel es la empresa, el representante de la empresa con el que estamos viendo todo el tema de mobiliario, la cocina, los clóset, etc. Y la idea es que acá veamos Masisa, veamos, revisamos un poco los muebles que tenemos diseñados, elijamos los colores y las texturas que vamos a ocupar y vamos a ir al tiro como resolviendo dudas y cosas así. Coméntanos un poquito de las melaminas que tiene. Estamos buscando específicamente para interior de muebles y para clóset. Algo habíamos visto nosotros y también con Senderos, que es la nueva colección. Entonces, coméntanos qué materialidades tienes, qué texturas. Como lo principal es Senderos, que tenemos Valle. No sé si están buscando algo tipo madera, colina, toda nuestra exhibición, más o menos acá está con los nuevos colores. Oye, lo lindo de estas melaminas es que además de que tiene como el dibujo de la veta súper bonito, cuando uno la toca, es como en verdad si fuera una madera. Usamos por lo general el Sahara. ¿Lo tenéis por ahí para que lo podamos ver? Sí, claro que ve. Lo voy a mostrar en un tamaño un poquito más tarde para que vean bien la veta. Este es el Sahara. Es lindo. Es un color bastante bonito, muy natural. ¿Cómo lo veis tú, Miguel? Excelente. ¿Y veís que esto es fácil de poder trabajarlo? Sí, muy fácil. Se ve muy natural. O sea, con la combinación de colores y la administración que tienen ustedes, va a quedar espectacular. Fabuloso. Yo creo que esto funciona súper bien. Muy bien. Y sabéis que lo otro que me había preguntado a mí, Miguel, en algún minuto, la melamina blanca, si la podemos ver, la que es para el interior. No sé si la tenéis por ahí. Sí. Para poder... La melamina clásica, la blanca un somate. Ah. Este es un gris, perdón. Esta es, Miguel. Esta es gris y también se usa bastante. Y acá tienes el blanco lisomate, que es el clásico. Esa, mira. Y esta es la blanca. Esta es la que tú necesitas para el interior. La que se ocupa para el interior. Perfecto. Porque en el fondo, estructuramos los muebles con esto por dentro. Por dentro se estructura, puede ser de 15 o de 18, el espesor. Y por fuera, por supuesto, toda la gama que tenemos acá. Perfecto. Entonces yo creo que estamos súper claro con eso. Te vamos a mostrar el plano para ver si podemos cubicar la cantidad de melamina y nos podía hacer la cotización y así podemos irnos ya con las cantidades listas. ¿Te parece? Me parece. Yo utilizo y le mando a ustedes la cotización. Fábulos. Súper. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció a ti? Entretenidísimo. Imagínense el tremendo recorrido que hicimos por nuestros amigos, nuestros proveedores. ver el departamento, qué es lo que tenemos pensado, cómo quede. Yo me muero de ganas de ya comenzar a remodelarlo y poder mostrárselo y que puedan ver todo lo que va a pasar. Por eso, lo vamos a ver en el próximo capítulo. Todo el departamento que ustedes vieron ya lo van a ver botado abajo, todo demolido y completamente diferente. Así que estén muy atentos porque ya viene el segundo capítulo y muchas gracias por habernos acompañado en este primer capítulo. José Vivanco, Makeover. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!